La Biblia, aunque no es un libro de medicina, debido a que es inspirado por Dios cuando usa términos médicos o habla de enfermedades o da pautas de salud, es fidedigno y coincide con la medicina actual, como se puede esperar de un libro de Dios. Todo lo contrario que ocurre con el profeta del Islam, el cual muchas veces, hablando de enfermedades y temas de salud, supuestamente bajo la inspiración de Allah, dijo cosas que a día de hoy estremecerían a cualquier médico. Vamos a ver hoy una de ellas y es la fiebre. Vamos a ver cómo, a diferencia de la Biblia, el Islam y concretamente el profeta Mohammed, dijeron cosas contradictorias sobre la fiebre, supersticiones y verdaderas barbaridades médicas. En la Biblia, cuando se habla de la fiebre, se habla como algo negativo, algo malo, algo que enferma. De hecho, hay varios relatos en los que se puede observar cómo siervos de Dios curan a personas que tenían la fiebre. Por ejemplo, en Hechos 28, versículo 8, se habla acerca del padre de Publio, que estaba en la cama enfermo, con fiebre, y Pablo entró, oro sobre él y lo sanó. También muy conocido el relato de Mateo 8, 14, 15, donde Pedro tenía a su suegra muy enferma y cuando llega Jesús a su casa, como la ve con mucha fiebre, la toca y la fiebre la abandona. Como vemos, la fiebre no era algo positivo. De hecho, tanto Jesús como algunos de sus discípulos hicieron milagros para curarla. Es más, la fiebre no solamente no era algo positivo, sino que muchas veces Jehová lo utilizó para amenazar a los desobedientes. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 22, se dice claramente que si ellos van a ser desobedientes al final, pues el propio Jehová los iba a mandar enfermedades, inflamaciones y fiebre. Levítico 26, 16, viene a decir lo mismo, que si no son fieles a él, si se rebelan contra él, él pondrá sobre ellos, entre otras cosas, entre algunas enfermedades, la fiebre. Eso es lo que enseña la Biblia, que es algo malo, que es algo doloroso, que es algo que si se puede hay que curar. Que los que tuvieron el poder y los milagros lo curaron. Pero, ¿qué enseña el Islam? ¿Qué enseña el profeta Mohamed? Atentos, que no os lo vais a poder creer. Vamos a acudir a una de las fuentes más prestigiosas del Islam, en la cual se recopilan los dichos o hadices del supuesto profeta Mohamed. Concretamente vamos a ir a Sahid Muslin, al hadith número 6244. Allí podemos ver como una mujer tenía fiebre, estaba con temblores, y ella se queja de la fiebre. Dice, no hay bendición de Allah en ella, refiriéndose a la fiebre. Y fijaros la barbaridad que dice este supuesto profeta bajo inspiración. No insultes a la fiebre, ya que con ella son eliminadas faltas de los hijos de Adán, como el horno saca las impurezas del hierro. O sea, para Mohamed, la fiebre no solamente no era algo malo, sino que era algo bueno. ¿Por qué? Porque gracias a la fiebre, las faltas de los hijos de Adán, es decir, el pecado heredado que llamamos los cristianos, se elimina. O sea, fijaros la blasfemia que esto supone. Todos los cristianos hemos entendido que para el perdón de los pecados hacía falta un sacrificio. En el Antiguo Testamento, por los pecados, se sacrificaban animales que representaban al cordero que después vendría, Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento se ve claramente que el rescate de Cristo es lo que elimina el pecado de Adán. Pues no, para Mohamed es la fiebre. Fijaros qué barbaridad dijo. Y no es que lo dijera una o dos veces, no. Otra fuente islámica muy respetada, Sajid al-Buharis, en el Hadid 1953, él vuelve a decir algo parecido. Él estaba enfermo, estaba con mucha fiebre y claro, como sus discípulos, sus sáhavas, le habían oído hablar anteriormente bien de la fiebre, claro, uno de ellos le pregunta, oye, pues tú que tienes tanta fiebre, ¿qué pasa? Que es que vas a tener una doble recompensa por parte de Allah. Y claro, él dice, claro, todo musulmán que sufre cualquier daño verá sus pecados removidos por Dios. O sea, el rescate de Cristo no vale para nada. Bueno, es verdad, ellos no lo aceptan. Pero no hay nada mejor para que se te perdonen los pecados que estar enfermo y tener fiebre. Desde luego, cuesta creer que esto lo diga un profeta inspirado. Pero para Mohamed, la cosa no queda aquí. La fiebre, para todos los médicos del mundo, para cualquier persona que tenga unos mínimos estudios, es una reacción del cuerpo, del sistema inmunológico, que hace que te suba la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo esté luchando contra una infección o contra alguna enfermedad. Pero para Mohamed no, para Allah, que fue el que le inspira a decir estas cosas, tampoco. Fijaros lo que dijo el profeta en Sahid Muslim, 5469. Podemos leerlo clarísimamente. Dije, la fiebre viene de la abundancia del infierno, así que apagadla con agua. O sea, ¿que la fiebre se origina del calor del infierno? Pero, ¿en qué mente se entra eso? Y no lo dijo una o dos veces, lo dijo varias. Yo he puesto dos referencias aquí que se pueden consultar. Y bueno, llegado a este momento, si alguien es sincero, debería pensar, ¿qué enseña la Biblia sobre la fiebre? ¿Qué es mala? ¿Qué hay que curarla? ¿Qué enseña el Islam sobre la fiebre? ¿Qué es buena? ¿Qué purifica pecados? ¿Qué se origina del infierno? Bueno, es evidente que un libro de Dios, cuando habla de medicina, de ciencia, es fidedigno a la realidad. Un libro lleno de supersticiones, un profeta que no tiene inspiración de Dios, pues evidentemente va a decir muchas supersticiones y cosas equivocadas. Esta es sólo uno de tantos ejemplos que iremos viendo durante estas semanas. Os invito a todos a que os podáis suscribir a mi canal para no perderos ninguno de estos capítulos que vamos a dedicar en exclusividad al Islam y todos sus errores. Una buena tarde para todos.